Si hablo de un hombre en esta ocasión, que su armadura implacable, irá a oración al ataque. En tiempos difíciles y crucianes, se negó a sí mismo sin temor, ya que tenía una gran motivación, proclamar la luz de Cristo por toda su nación. A los más pobres vendió sus bienes, y hasta sus libros de pieles vendió. Para ser el hambre de lo que estabas alrededor. Hasta se llegó a vender como un esclavo, para ayudar a un hermano en Cristo. No, no lo maltraten. Yo me ofrezco como un esclavo. Que valiosa lección nos dejó, vender en nuestra mano a quien está en el restaurante. Se despojó de toda comodidad para ayudar al pueblo. Es donde nace su fundación, orden de predicadores. Dispuestos a recorrer distancias con el fin de encender una luz. En una difícil situación, la Virgen te reveló. El Santo Rosario, como un alma de meditación. Oh Santo Domingo de Guzmán, hoy tu amor y tu entrega. Extiende con la misma alegría que depositaste en aquellos días. Hasta hoy, mañana y siempre. Amén. Salud. Música 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 Gracias por ver el video.